Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden seguirme en Instagram, Anika Leclerc. También suscríbanse a este canal que es totalmente gratis. Comparte, comenta, regalame un like o un dislike, igual ayuda. En el video de hoy estaremos hablando acerca de la respuesta contundente que brindara el influencer James Charles luego de todas las acusaciones y el drama en el que se ha visto inmiscuido. Ya comenzamos. Jeffree Starz ahí está, perdiendo miles y miles de seguidores por minuto. Tati que se despida de los que ganó, porque toda esa gente que se le unió a raíz del drama ya la están dejando, está perdiendo muchísimos. Felicidades, bienvenido sea de vuelta James Charles que ya está recuperando sus millones nuevamente. Y es que la Grand Sisters finalmente lanzó su versión de los hechos. Primero tengo que decir que me agradó muchísimo el hecho de que no salió llorando, quejándose o queriendo emitir hacia el público. Como que cierta lástima, él fue contundente, fue preciso, fue serio. Él vino a hablar, a tener pues su momento, a decir lo que tenía que decirse y hacerlo y decirlo y tirarlo y retregárselo en la cara a todos. Tengo que decir de que al final del día, lo que sí tengo que dejar muy claro es el hecho de que repito una y otra vez. Nada de esto, de que saliera totalmente público, fue necesario. Pienso que es algo que se hubiera podido arreglar perfectamente en privado, ajeno a todo lo que era la atención de los medios y del público y sobre todo de los seguidores. Me parece de que al final del día, las personas que empezaron todo el drama son las que están quedando en un nivel ridículo a estas alturas porque creo de que ahora son ellos los que están luciendo mal. Todo comenzó con el video de Tati, en el que ella expresaba, porque tiene su derecho, cómo se sentía. Pero hablaba y hablaba y hablaba y un día cada vez más a James Charles en el lodo. Pero al final del día, yo les pregunto a todos ustedes. En algún momento del video, Tati mostró alguna evidencia, alguna prueba, tuvo un recibo de que todo lo que estaba diciendo ella era 100% real. ¿Acaso Jeffrey, en sus shady twists, de los cuales mucho borró y solo uno dejó, fue 100% real, puso pruebas, recibo evidencias de que lo que estaba diciendo era cierto? Es muy fácil venir a atacar a alguien y estar como que intentando tumbarle, sabiendo de que las redes, de cierta manera, pues se les pueden revirar a la persona acusada. Pero lo que ellos nunca pensaron es que al final del día, la verdad, siempre sale a flote. Porque como les dije, en el último video donde tocaba este tema, más se escoge de fácil a un mentiroso que a un cojo. James Charles finalmente habla y en un video de más de 40 minutos de duración, puso todas las evidencias y defendió su postura. Así, a mi entender, es como usted defiende su personaje, defiende su posición y sabe cómo limpiarse de las acusaciones. James, en cada caso en los que ha sido atacado, pudo demostrar pruebas, recibos, evidencia de todo de punta a cabo. Como pudimos ver, en ningún momento se ve culpabilidad, se ve agresión, se ve este estado que quisieron, pues como que tildarle, ponerle y etiquetarle como que de depredador. Siento de que él fue muy inteligente y supo defenderse. Siento que fue un video en el que hubo definitivamente una exhaustiva investigación de por medio y se buscó tanto pruebas como fuera posible y necesaria. Él dejó en evidencia a Tati, lo que le está costando ahora a ella, pues comenzar a perder miles de seguidores, dejó en evidencia a Jeffrey, lo que también le está costando una pérdida enorme. James tocó cada punto, desde el primero hasta el último. Él, pues declaró de cómo eternamente siempre se ha visto inmiscuido en dramas y cuánto le ha costado a él poder superarlos. Llegó incluso a hablar hasta de las supuestas alegaciones de un video difundido en la internet donde decían de que era él el que estaba manteniendo relaciones explícitas sexuales con otra persona. Cosa que después, obviamente, se demostró que era totalmente falso. También de que si era él el chico que estaba en el mirador, sucionándole el miembro viril a otro chico. O sea, de que él pudo desde el momento cero desmentir cada una de las acusaciones que se le han hecho. Tampoco, pues entonces tuvo credibilidad toda esta historia de que era un depredador sexual y de que él atacaba a hombres heterosexuales. Ya que él, en cada caso de los que se le había acusado, pues pudo demostrar cómo todo fue consensual, cómo todo fue aprobado por ambas partes, como las personas, todo lo que hicieron fue por libre albedrío, por su propia decisión y en ningún momento hubo hostigación o de cierta manera presión para hacer algo de que no quería ser la tercera persona involucrada. James también, pues demostró cómo, por ejemplo, en su caso, él solo una vez le escribió a que hoy por hoy es la pareja de Sarah Larson y como vio de que él, pues como que no le paró bola, sencillamente lo dejó en paz. Pero al mismo tiempo demostró cómo Sarah Larson era la que de verdad hostigaba y presionaba a este chico que hoy por hoy es su novio en las redes sociales, casi que poniéndosele como que un camarón en bandeja de plata listo para devorar. Él también confirmó de que a pesar de que Tati supuestamente quiere lo mejor para él, pues no era la vía idónea para hacerlo y dijo en reiteradas ocasiones de que ella en muchos de los momentos en los que hizo ciertas declaraciones en su video estaba sencillamente mintiendo. De Jeffree Star, dijo de que de verdad pues se siente muy dolido de cómo se inmiscuyó en este drama sin ni siquiera estar directamente relacionado con él, lo tiró de mentiroso y es que evidentemente sí lo expuso porque sí lo dejó en evidencia de que Jeffree al final del día lo que tiene es una envidia enorme que se le está comiendo por dentro. Creo que es muy importante también como James tuvo esta oportunidad como para de verdad, señoras y señores, poner cada recibo, cada prueba, cada screenshot de todo lo sucedido. Tocó cada drama, tocó cada situación, cada momento. Se sintió sobre todo súper ofendido por toda esta cuestión del ataque a su familia, en este caso a su madre que es una superviviente de cáncer, también a su pequeño hermano que está de hecho diagnosticado con depresión clínica y la verdad pues él más que nada pues se ve la intención que tiene de que al menos se respete a lo que es su círculo de miembros familiares. No hubo ni un solo segundo en el video de James en el que no se notara total transparencia y credibilidad. Él de verdad pudo tirar abajo todas estas conspiraciones, este complot que vuelvo y los repito fue llevado a cabo tanto por Tati como por Jeffree Starz y los canales de drama específicamente por Rich Loss que es un odioso que tiene un canal de drama que lo único que se dedica es a inventar historias de influencers para ganar dinero a costilla de ellos específicamente defendiendo a capa y espada a Jeffree Starz con quien se lleva demasiado bien. Estoy segura de que a James le va a tomar quizás un poco de tiempo, a lo mejor días, semanas o un mes para recuperar su audiencia pero estoy totalmente segura de que finalmente los recuperará porque pudo demostrar de que quien tenía al final del día la razón era él ya que no había una prueba contundente de que realmente él era pues culpable de todo de lo que se le acusaba. Al final del día yo vuelvo y repito pienso de que todo esto era totalmente innecesario siento de que todo lo que Tati hizo se debió más que nada pues a dolor, a traición, a haberse sentido pues como que apuñalada por la espalda, sencillamente la actitud de Tati era la actitud de una persona dolida. Por la parte de Jeffree siento que fue una actitud de oportunismo, de alguien que lo único que piensa es en sí mismo y fue la oportunidad perfecta que él vio para poder tirar abajo la carrera de James y quedarse él con el trono. Jeffree, esta fue la oportunidad en la que yo siento él vio pues como que él podía recuperar el trono y ser el número uno dentro de la comunidad de YouTube en lo que se respeta a este círculo de influencers de belleza y era como que, o sea, tanto el deseo que él tenía de volver a recuperar esa posición que él había perdido al éxito de James Charles que él dijo aprovecho este chance y voy a hacer todo lo que esté en mis medios para tirarlo abajo porque la Suprema tengo que ser yo. Así es como yo pues pienso que estaba queriendo Jeffree pues tratar toda la situación. Al final del día como pudimos ver siento de que lo que hay más que nada detrás de Jeffree es envidia y detrás de Tati es dolor. En caso de los supuestos acusados pues ellos no tienen base, no tienen la suficientemente o sea como que valentía para quizás poder enfrentar a una persona cuando en verdad saben que su planteamiento no es para nada o sea está acorde a la realidad porque siento de que hay cosas que se han puesto de más y hay algunos que por ejemplo el chico de Seattle, el bartender, el mesero o lo que sea pues él mismo de cierta manera u otra aunque quizás pretendió en algún momento pues como que exponer a James más bien le sirvió de ayuda porque la historia de él está totalmente corroborando la que cuenta James Charles. Espero de que con este video James recupere su fama así que todos ustedes específicamente los que lo siguen y decidieron pues sencillamente darle la espalda, rectifiquen y vuelvan a regresar a su comunidad porque ustedes saben de que honestamente hay que reconocer lo que es un youtuber que ha venido con ideas súper innovadoras para la comunidad y estoy totalmente segura de que él pues recuperará todo lo que perdió a raíz de este escándalo también va a aprender muchísimo, sé que le va a llevar a un nivel aún mayor de madurez sé que también lo va a ayudar para escoger mejor a sus amistades el círculo que les rodea espero que toda la situación en su familia se resuelva de que todo marche bien para él y espero la verdad pues que en un futuro más que nada estos influencers aprendan a dedicarse meramente a su trabajo y a no estar pensando en drama y que si voy a tumbar a fulano porque es competencia directa mía cada quien que luche su momento cada quien que luche su oportunidad cada quien que busque el método de salir adelante sin tener que asesinar públicamente el personaje de cualquier otro influencer Jeffrey al final sigue todavía estas instancias diciendo de que James miente y le está llevando la contraria pero solo se queda en eso en palabras porque aún sigue sin sacar evidencias Tati está actualmente en silencio no se ha referido más al tema y al final del día pues chicos creo de que en resumen lo que nos deja de enseñanza todo este drama que ha habido es que uno nunca puede tomar partido sin antes escuchar ambas partes todas las personas inmiscuidas en la situación, en el problema, en el drama cada historia tiene dos partes dos caras, dos versiones siempre escuchen siempre analicen por favor no se dejen llevar por lo que les quieran decir o transmitir siempre ustedes investiguen por sus propios medios y lleguen a sus propias conclusiones no dejen de que nadie piense por ustedes Dios nuestro creador o la vida o cualquier de esas fuerzas que exista que sea la que nos ponga en este mundo nos dio la capacidad de pensar de razonar de tener un cerebro que genera constantemente cualquier tipo de pensamiento de idea o de criterio así que utilicenlo así que estoy de verdad súper feliz porque ya está saliendo a la luz toda la verdad y les puedo decir en resumen de que de todo lo que ha salido hasta el momento ya sea por parte de Jeffrey de Tati de cualquier otra persona y en este caso el que estamos tratando James Charles pues el único que de verdad si ha salido con toda la verdad al menos demostrada con evidencias ha sido él por lo que creo es al que tenemos que creerle espero que les haya gustado este video si fue así por favor comenta comparte regalame un like suscríbete sígueme en Instagram donde siempre tengo contenido adicional y nos estamos viendo muy pronto chao chau